Isabela, cuando te dejé de ver eras una niña de ocho, nueve años. Ya ve, crecí. Pero estás tan linda, ¿puedo darte un abrazo? Por supuesto que no. Soy la hija de su peor enemigo y me anda ofreciendo abrazos. El greco y yo fuimos amigos. Y por largo tiempo fue mi socio. Pero las confianzas se traicionaron y las cosas salieron mal. Eso no tiene nada que ver con que tú seas una mujer y a la niña que yo recuerdo que le tengo tanto afecto y cariño todavía. ¿Afecto y cariño? Por favor. Usted es incapaz de sentir eso por nadie que no sea usted mismo. ¿Qué? Han sido años, años en los que he visto el sufrimiento de las personas que quiero por el daño que usted les causó, por su egoísmo, su machismo, su maldad, su misoginia. ¿Pero de qué estás hablando? Ahora me mira con esa cara y se hace algo bonito porque está viejo. Pero usted lideró a los vecinos para que echaran a mi papá como si fuera un delincuente. Y a mi mamá como si fuera una cualquiera de este barrio. Usted los echó, señor. Como yo los voy a echar a todos ustedes. Mamá, ¿cómo no te dais cuenta que este tipo te quiere lavar el cerebro? Tú misma viste a la mina en su casa. Ya, córtala, Bruno. Ya te cachamos, ya, córtala. Linda la cuestión. Le ponía los cuernos a mi vieja y el culpable soy yo. Ya, basta. Basta. Mírate, por favor. ¿Qué pasa contigo? ¿En quién te convertiste, hijo? Por Dios. Mamá, yo solo quiero protegerte. Terminar con este tipo es lo mejor para ti. No te dais cuenta que quiere jugar contigo. Ándate, señor. No, no, no. Diego, Diego. ¡Eh, eh, eh! Basta. No, Diego. ¿Sabes qué? Yo creo que llegó el momento en que nosotros dos conversemos solos. ¿Estás segura? Sí. Me llamo ahí después ya. Ok. Ahora me vas a escuchar. Está frío. Acércate, acompáñame, afránzame, amor, y escúchame. Hoy debes saber que yo antes de ti, el querer de verdad, todo eso de amor. Jolito, tensalo, ¿cachai? Y ahora con la mano lo agarráis. Ya. Uno, dos, tres. ¡No! Eso, bueno, abuela, ahí le ponen. Aquí en la casa no se le van volantines. Váyanse al parque de los reyes si quieren. Allá no hay cables. Ay, que le pone color, ya. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, vamos, 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 vamos. Vamos para allá. La casa de las tiendas. Sí, ya. Vamos, bonito, vamos. Eso hay parque. Vamos, vamos, todos. Al parque. Vamos, vamos, todos partimos al parque. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuida, cuida. Vamos, cuidado, paga. Ay, 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 ay. Niñitas, rápido, por favor, que el parque siempre se llena Ay, qué solenteja esta cabra, chica Desde siempre hemos pasado el 18 juntas Pero aquí hay muchos, muchos malos entendidos, me parece Ningún malentendido, caballero Crecí viendo el sufrimiento de mi padre Y el de la mujer que me crió, sin distinción Como si fuera su propia hija Seguramente para compensar los hijos que usted le quitó Yo no le quité nada Ella se fue del barrio, yo no la eché, se fue por su propia cuenta Mentiras, mentiras y más mentiras ¿Pero qué esperaba yo de usted? Si mi madre me dijo la clase de hombre que es Falso, mentiroso Seguramente se ha victimizado todos estos años para hacerle creer a sus hijos Que hizo lo correcto, ¿verdad? Señorita, esta conversación no me está gustando nada Que la verdad duele, pues Por favor, le ruego que se vaya de mi barbería ¿Cómo se atreve a negarle a una madre el derecho de ver a sus hijos? La Carmencha nunca los buscó No me mienta Hoy mismo vi un mensaje en que usted le negaba la posibilidad de verlos Hoy mismo lo vi Y era la oportunidad que tenía de reivindicarse Y de hacer las cosas bien Pero... Y se la perdió Muchacha Estás entendiendo esta historia completamente al revés Voy a arrasar con este barrio Voy a dejar todas estas casas convertidas en escombros Tal como dejaron el corazón de la mujer que usted desechó Estás equivocada Mi madre no se merecía ese sufrimiento Y usted va a pagar por eso No, no, por favor, no haga teatro Ya me esperaba una manipulación como esa Hijo, todo esto que está pasando no es culpa tuya Obvio que no es culpa mía Es culpa mía, mi amor Es solo culpa mía Y lo peor es que no me había dado cuenta hasta que llegó Diego No me había dado cuenta lo mal que lo estaba haciendo Mamá ¿Cómo no te das cuenta que Diego nos está separando? No, mi amor Diego me abrió los ojos Yo quiero que tú entiendas que cuando yo era joven No me daba cuenta como lo estaba haciendo Yo, yo pensé que ser una buena mamá era Dártelo todo Todo lo que yo no había tenido Dártelo juguetes, los juegos No, 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 mamá Tú y yo antes éramos felices los dos solos No, mi amor Me equivoqué Me equivoqué mucho Mírate Mírate en quién te convertiste Eres una persona egoísta Una persona que no soporta ver a los otros felices ¿De verdad lo vas a elegir a él? No, mi amor Después de lo que hiciste, por favor, no me hagas elegir ¿Papá? ¿Papá, papá? ¿Qué pasó? Llama a la ambulancia Llama a la ambulancia Papá Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasó? Me acaba de ver a una mujer saliendo de acá ¿Qué fue lo que le dijo? Papá Hola, hola, hola Vengo a invitarlos a todos a la fonda de Edna Don Eric, ¿qué le pasa? Tranquila, tranquila, Ednita, no es nada ¿Cómo que no es nada? Mire cómo está, papá Ya viene la ambulancia No, no, no es necesario Eso lo va a decir el médico, ¿ya? Tranquilo hasta que llegue el médico Oye, ¿seguió Zeta? Zeta En el sofá En el sofá, en el sofá que yo lo subo a la habitación ahorita ¿Ya? Ya Ya Tenía alguna mantida al frío No, no, sí, yo ya lo voy a subir a la habitación, no te preocupes No, vale Oye, gracias Gracias por este día tan especial No, de nada, José Bartero, un compromiso que tenía yo con él, así Sí, es que no hay nada que me haga más feliz a mí en la vida que ver a mi chinito feliz Es que a él le encanta elevar cometas ¿Sabes? Y la última vez que elevamos cometas fuimos a la cordillera casi cuando llegamos, más o menos Y pasamos deliciosa Figurcito, por Dios, ¿para qué? ¿Ah? Ay, perdón ¿Para qué tienes celular si no lo contestas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se me cagó la batería Porque tu papito se descompuso ¿Qué? No, 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 pero ya está bien, está bien, está bien Lo llevamos a tu casa, está bien, ya no hay problema Bueno, yo voy conmigo No, no, no No, 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 si está bien, de verdad, que ya está estable, no, no hay necesidad Sí Bueno, cualquier cosa me llamas Vale, vale Chao Chao Ya papi, ¿se siente mejor? Sí, hija, ya me siento mejor ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí Papá, ¿estás bien? ¿Le pasó algo? Sí Oye, ¿y ustedes dos por qué no me preparan algo de comer? Pero que no sea comida enferma Quiero, no sé, pollito con arroz, papita frita, lo que sea Sí, papita frita Un pollito a la plancha y la me voy a preparar Ah, bueno, ya Un postre rico podría ser ¿Por qué no? ¿Qué postre rico acá? ¿Por qué no? No, pobrecito Ya, papito, ahora que estamos solos, cuénteme ¿Y a ti qué te pasó? Me quedé sin batería, andaban comprando una antina ahí con el Julito Pero la Edna me contó que algo le había pasado, así que por favor cuénteme Igor Apareció la hija del greco ¿Qué? ¿Del greco su socio? Sí Isabela La que quiere derribar el barrio Esto es personal Es una venganza personal Ay, por fin se quedaron dormidas las niñitas Lo pasan tan bien en el Parquines de Suele, les encanta Qué bueno que viniste Ay, qué bueno que viniste, Celeste Irina, igual yo, ya Yo sigo súper como afectada con las cosas que tú me dijiste Ya todavía estoy sentida Ya, ya, pero no es para que lo hablemos, para nada Es solo para que me tengas paciencia Ya, bueno Que te juro que el día del día era negro Era terrible, hasta que llegaron las niñitas Y ahí se arregló un poquito, pero cuando llegaste tú se arregló por completo Qué bueno Yo llegué para acá y estaba la casa vacía Y sentí todo tan vacío, tan solitario Y ¿sabes lo que pensé? Que yo me estoy quedando sola Y me estoy quedando vacía Ay, pero Trini, tú tienes un montón de gente que te quiere Sí, pero cometió muchos errores Primero todo lo que te dije a ti Que fue terrible Y todo el cuento con el colombiano Te juro que me pasé sobre los hombros, todavía no puedo dormir Juan Pablo dice que si Pedro se entera Él puede ocupar todo esto en mi contra para quedarse con las niñitas ¿Y tú crees que lo haría realmente? No tengo idea Esto que pasó ahora fue un paréntesis con las niñitas Él está en guerra conmigo Y si se entera, no sé A lo mejor debería contarle yo ¿Qué cosa? ¿Esto quisiste? ¿Confesarle? Sí, lo del colombiano Ay Yo te lo digo porque si se lo cuento yo A lo mejor es mejor, ¿o no? Digo porque es esa típica verdad Que si uno la esconde mucho igual va a salir a la luz Y a lo mejor es mejor que sepa mi versión Que la versión de otra persona ¿O no? Chastrina, mira, yo lo único que te puedo aconsejar Es que vayas ahí limpiando tus temas Que despeje el camino Que vivas en paz Con la conciencia tranquila Te echaba tanto de menos Dame un abrazo Ya, ya Perdóname 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 Te quiero Igor Por ningún motivo Hable con tus hermanos de esto No, papá Perdóname Pero ellos tienen derecho a saber Es que contarle Déjame hacerme cargo yo Bueno, ¿qué piensas hacer? Voy a llamar a la Carmecha Quiero hablar con ella antes Por eso la Isabela me reconoció Pues claro ¿Verdad que nosotros éramos bien amigos en el barrio antes, no? Sí, pues eran Eran uñas y mugres cuando niños Sí me acuerdo Andamos para arriba y abajo juntos Yo me acuerdo que la gente del barrio decía Que ustedes cuando grandes se iban a enamorar Y iban a terminar casados No, no, si tampoco le pongo tanto Sí, le pongo tanto Porque ella era Era una Una niña alegre Así la recuerdo yo Amable Era muy dulce Sí, tenía una mirada dulce Claro que esa Esa mirada desapareció Te lo advierto, Igor Uy, apaga eso Ya, moro Levántate Va a ser un bonito día Amada, hermano Por favor Que no te lo tiro por la cabeza Ya No le dis color Tampoco Levántate Ya, por favor Sí, es sábado Es sábado Ya Mañana es domingo La masa novedad Ya, levántate Levántate, papito Vamos, vamos, vamos ¿Qué tengo que hacer? Sábado Ya Partió el día Oye ¿Por qué será Que a los cuicos Les gusta casarse En la mañana? Está como de moda Esa cuestión ¿Qué hice yo? ¿Sería para que no Les rayen los autos? Ya, oye Ya Ya Ahí sí me puedo decir Buenos días, familia Hola, hijo Bueno, me comí todo el yogur ¿Te quiero comer más, ya? Ya, gracias La mejor hermanita del mundo Ya Hola, papito Buenos días ¿Qué onda? ¿Amanecemos con mala cara? No, hijo, estoy... Estoy pensando en lo que pasó ayer con Isabela y... Y tu madre Ustedes tres decidieron que no quieren ver a la Carmencha y... Yo ahora me siento entre la espada y la pared Ya, papito, pero mire, ante todo... Mantengamos la calma, ya Acuérdese lo que le pasó ayer, no queremos que esto afecte su salud, ¿sí o no? Mire, hagamos algo Yo me acercargo al tema Déjeme tantear ahí con mi hermano A ver cómo está el terreno Y después decidimos Sí, pero tú también tienes tus problemas, pues, hijo Sí, tengo mis problemas, pero también tengo a mi papá Y tengo dos hermanos que siempre los voy a cuidar Ya, no se hable más ¿Ves que tengo razón? ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste esa cara después de leer el mensaje? Nada, el Peter Quiere que vaya a hablar con él al almacén ahora Hola, mamá Hijo Hola ¿Están temprano por estos lados? Sí, la casa donde me estoy quedando se le dan también temprano Aparte no he podido dormir muy bien Sí, la verdad es que yo tampoco después de nuestra discusión Sí, pero la diferencia suya yo no me quedo en los achaques, pues, mamá Y ayer justo antes de dormirme se... Me prendió el foco, fíjese ¿A qué te refieres? ¿Con qué? Fui a tu colegio, mamá Usted siempre me dijo que esta familia éramos tú y yo Y eso era suficiente Que yo tenía que respetar su pasado Pero ¿sabe qué, mamá? Mi tiempo en Europa me hizo cambiar un poquito el switch Me di cuenta que si yo quiero averiguar algo tengo que encontrarlo Buscarlo o no me voy a quedar tranquilo Ya averigué todo en su colegio Ya sé quién es mi papá, mamá Peter Qué bueno que viniste ¿Qué onda? ¿Por qué me mandáis un mensaje tan temprano? ¿Te desperté? ¿Lo rodeos, por favor? ¿Qué es lo que tenés que decirme? ¿Qué supone que es tan urgente? Necesito que hablemos sobre Ángela Te vi saliendo con ella y con Julito Y necesito saber Si están juntos de nuevo Ay, está muy bonito Pero por favor, deja traerme tantos regalos, Javi Que ya no me caben ni en el closet, de verdad Ay, Michi, tranquila que esto ni siquiera es la mitad de las cosas que le quiero traer al niño Allá en el centro vi algo que me dejó con unas ganas ¿Qué? Ay, mira esto Ya, te voy a mostrar Mira Mira Vi Esta silla para comer que tiene velocidades Aquí el niño puede Lo podemos alimentar Y después se va, lo va meciendo y se queda dormidito Es muy, muy, muy práctica Pero eso es carísimo Ay, pero Michi Para eso don Pedro me dio un buen finiquito Además, a mi hijo le tengo que dar lo mejor No, esa plata la podemos ocupar para algo más importante, James Pero Silvia, vea Usted tranquilícese Que mientras yo esté para usted no le va a faltar nada Además, ya estuve pensando acerca de los papeles para la residencia definitiva Pues, ahora más que nunca hay que apurar las cosas Sí, hay que apurarlas Pero tampoco está en otras manos Imagínate, se van a paro Ahí tenemos para rato para... O sea, sí, en ese caso sí Pero... ¿Vos te acordás que una vez en broma dijimos que... Casarse era una forma rápida de obtener la residencia? Eh... Sí, pero eso lo dijimos en broma, po O sea, en ese tiempo lo dijimos en broma, pero... ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora los dos vamos a tener un niño, somos mayores de edad Es solamente cuestión de pedir una cita ya y estamos solucionados ¿Qué dice mi Silvia? ¿Se quiere casar conmigo? Me enamoré De tu voz y tu piel ¡Celeste! ¡Celeste, apura, te va a llegar tarde! ¡Ah, ya voy! ¡Ay, qué se demora esta mujer! Sí, está linda, ¿no es cierto? Sí Sí ¡Celeste! ¡Sí, te veis linda! ¡Muy linda, en serio! ¡Muy linda, en serio! ¡No! ¡Mentira! ¡Te veía hermosa! ¡Ay, qué pensás! ¡Abrámalo se le hace tu piel favorita! ¡Ay, qué la bonita! ¡Mala! ¡Mala de adentro, de verdad! ¡Bú! ¡Bú! Súbele el volumen a la radio Nadie va a reclamar si estamos solos en la ciudad ¡Hola! ¡Un segundo! ¡Voy corriendo! ¡Dígame, ¿quién necesita? Espero que esté más tranquilo para que podamos terminar la conversación que no pudimos terminar ayer ¿Por qué no deja de lado su actitud matonesca? Ahora no le va a funcionar en mi barbería ¿Su barbería? Y todo el esfuerzo que mi padre y mi madre pusieron en este lugar no vale nada El padre de mi padre fundó esta barbería Yo accedí que el greco fuera mi socio y cada peso que él puso se le devolvió ¿A qué viene? ¿Solo a discutir? Mi madre está allá afuera, don Eric Supongo que entre ayer y hoy le dijo a sus hijos que la van a ver ¿Verdad? Pero nunca reclamó los exámenes ¿No? No es que uno no se puede hacer una citología y dejar los exámenes votados La gente tiene que tener más conciencia de... Perdón, ¿cómo está bien? Ay, doctor, me alegra tanto verlo Ya, le voy a decir una cosa que a mí me da vergüenza ¿Qué pasa? Es que cada vez que yo lo veo a usted, pues ahí me perdona la generalización Bueno, pero me dan unas ganas de probar el mate Bueno, cuando quieras pasar por mi consulta tomamos unos mates y conversamos, ¿vale? Además, quién sabe, podemos hablar una buena noticia, ¿no? Sí, qué buena noticia ¿Vos te acordás que yo hablé con vos hace un tiempo y te dije que tenía ganas de postularte para directora del hospital? Sí Bueno, hablé con varios colegas que están de acuerdo en apoyarte, así que voy a presentarte Tan bonitos, doctor Yo agradezco mucho el interés que tienen en mí, pero yo no... No, no, yo sé que vos tenés tu carrera, que tenés tus metas, pero hay mucho interés en que si a vos les ocupe esa posición En serio Sí, yo les agradezco mucho, pero yo tenía que decirle algo a usted importante Yo le voy a presentar mi carta de renuncia al hospital Porque me voy a Colombia en tres meses No, no, no puede ser, eso es un error Sí, me imagino que debe ser un error Pero... No, pero... Es el momento en el que muchos querían de esa posición y vos te vas a ir No tengo todo el día, caballero Sí, la verdad que... Hablé con ellos ayer y... Y ellos tomaron la decisión de no ver a su madre ¿Qué? Sí, yo hablé con ellos Ellos tomaron la decisión de no ver a Carmencha y yo voy a respetar esa decisión Pero quizás, ¿qué les dijo? ¿Qué les metió en la cabeza para que no quieran ver a su propia madre? Pues yo no les dije nada, es una decisión de ellos A ver, escúcheme bien Mi mamá está sentada allá afuera esperando para ver a sus hijos después de 20 años que usted se los negó Y me va a decir que me la voy a tener que llevar con el corazón destrozado porque no los va a ver Esto no se va a quedar así Yo no voy a aceptar amenazas No es una amenaza Ni siquiera es una advertencia Se lo estoy comunicando Se va a arrepentir ¡Don Erick! ¿Qué pasó? No sé por qué tanta urgencia de saber qué es lo que está pasando entre Ángel y yo Mira, en el último tiempo me han pasado muchas cosas y ahora todo lo que hago lo hago con mucho cuidado Cuando los vi juntos de repente pensé que... Que a lo mejor eso es lo correcto Eso es lo que está bien y a lo mejor lo correcto es que yo haya seguido con Trini, eso A ver... Gringo... Mira, quizá yo no debería meterme en esto, pero en honor a nuestra amistad... Quizá... Hay algo que tú tenés que saber Algo que tiene que ver contigo, con Ángela Pero sobre todo con Trini Tú haces mal en querer estar con ella ¿Qué estás diciendo? Ella fue la que trajo a Alex de la Ángela a Chile El mundo de la Ángela Que tiene la llave de mi corazón Yo te quiero cuando mi vida porque sin tu amor Yo me muero Y que tiene la llave de mi corazón Yo te quiero cuando mi vida porque sin tu amor